Hola, que Dios te bendiga, bienvenido al día número 262 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Te voy a dar lecturas para el día de hoy. Salmo 108, del 6 al 13, Gálatas 4, del 21 al 31, Gálatas 5, del 1 al 6, Isaías 44, del 24 al 28, Isaías 45, Isaías 46. Una vez más, Salmo 108, del 6 al 13, Gálatas 4, del 21 al 31, Gálatas 5, del 1 al 6, Isaías 44, del 24 al 28, Isaías 45, Isaías 46. Vámonos directamente a Gálatas 5, del 1 al 6. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo la ley. Presten atención, yo, Pablo, les digo lo siguiente, si dependen de la circuncisión para hacerse justos ante Dios, entonces Cristo no les servirá de nada. Lo repito, si pretenden lograr el favor de Dios mediante la circuncisión, entonces están obligados a obedecer cada una de las ordenanzas de la ley de Moisés, pues si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido, pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidados. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Bien, ya hablamos acerca de la ley, de los rudimentos de la ley, de lo que dice el apóstol Pablo acerca de guardar las leyes judías. En un principio habla de esto, ¿verdad? Si uno pretende ser salvo por el cumplimiento de la ley, pues entonces ya no vive bajo la gracia. Eso nos ayuda un poquito para defendernos, o mucho más bien para defendernos de los judaizantes actuales, de aquellas personas que dicen que debemos de reuniones en cierto día de la semana, en sabat, que hay que guardar las fiestas judías, que hay que vestirnos de cierta manera, personas que se ponen por ahí sus bucles, ¿verdad? Son tan más lacios que nada, pero se ponen sus bucles para aparentar judíos. Usted ha conocido gente así, más mexicano que un nopal, pero ellos se dicen que son de descendencia judía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque quieren lograr mediante el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Hacerse más aceptos delante de Dios, pero Pablo está diciendo que no, en lo absoluto. Esto es al revés. Si tú quieres quedar bien delante de Dios por cumplir la ley, pues entonces lo que estás haciendo es que estás rechazando a Cristo y deseas ser salvo por tus propias obras, ¿verdad? Ahora, lo que a mí me llama la atención y me gusta mucho es la última parte, la última parte. Nosotros, los creyentes, ¿verdad? Esperamos por medio de la fe en Cristo Jesús, pero esta fe se manifiesta a través del amor, la fe que se manifiesta a través del amor, hermano. ¿La fe se puede medir? Bueno, según Pablo, sí, se mide a través del amor que nosotros manifestamos a las personas que nos rodean, a las personas de nuestra iglesia, a las personas de nuestra familia y a las personas de nuestra congregación. Entonces, ¿quieres saber qué tan espiritual o si una persona es una persona de fe? Simplemente fíjate en sus relaciones. Fijémonos en las relaciones de la persona. A través de sus relaciones nosotros podemos ver si tiene fe, si confía en Dios o no confía en Dios. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús le dijo a sus discípulos, por sus frutos los conoceréis. Hermano, vivimos en una época donde las apariencias nos engañan o tratan de engañarnos, ¿verdad? Tú sácate una foto, métele 50 filtros, etcétera, y te ves guapo, te ves bien, ¿no? Este, ponte en ciertas posiciones para que escondas la papada, para que no salgas, este, pues muy oscuro, etcétera, ¿verdad? Ponte unos buenos reflectores para que no se te vea la cara oscura, etcétera, ¿no? Entonces, vivimos en una época de las apariencias, de las apariencias, y hablando de la luz, se me olvidó prender esta luz a ver si no sale muy oscuro el video, pero este, vivimos en la época de las apariencias, donde queremos dar una apariencia que no somos en Instagram o en las redes sociales. Pero fíjate, fíjate, hermano, nosotros podemos descubrir si una persona es una persona de fe o si ha creído verdaderamente en Jesucristo a través de sus relaciones. Así que si quieres saber si tu pastor, si tu líder, si tú mismo eres un hombre o una mujer de fe, fíjate en tus relaciones. ¿Cómo tratas a la gente que te rodea? ¿Cómo tratas a tu familia? ¿Cómo tratas a tus amigos? ¿Cómo tratas a tus compañeros de trabajo? Un hombre de fe, una mujer de fe, tiene cuidado de tener buenas relaciones y, como dice Pablo, ¿verdad? La fe que se manifiesta en el amor. Señor, gracias por tu palabra. Creemos en ti, Señor. Cámbianos, transfórmanos. Ayúdanos a tener relaciones sanas, Señor. Bendícenos en este día, Señor. En tu nombre, Señor, hoy comenzamos este tiempo, este día, Señor Padre, para poder, para poder, Señor, acercarnos de una manera sana a las personas que nos rodean, Señor. Ayúdanos, como dice tu palabra, Señor, a manifestar la fe, Señor, a través del amor. Gracias por este tiempo, por esta palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el día de mañana.